¿Qué saben de ti? Horacio Guarani ¿Qué saben de ti? Los que dicen que no volverás ¿Qué saben de ti? Los que a veces me vieron llorar ¿Qué saben de ti? Si no vieron tu mano al pared ir ¿Y vieron jamás tus palomas al viento tempar? Tu boca y mi boca a morder para nunca el adiós ¿Qué saben de ti? Si jamás el amor fue final Cuando hay dos corazones en flor reventando el azul ¿Qué saben de ti? Los que dicen que no volverás ¿Qué saben de ti? Los que a veces me vieron llorar Si escuchas mi voz en las noches recuerda que fui Tu amante mejor porque todo te di sin pedir Por ahí cuando estés tristemente con tu soledad Sé que volverás Sé que volverás A la nieve a mis rosas y al mar Donde el vino es la paz Donde el vino es la paz Donde el vino es la paz